¿Cuál es la característica de los jugadores cubanos? Pienso que el equipo Cuba se está preparando bien, en esos juegos que están efectuando en Japón se les ha visto con garra, con deseos de competir. El béisbol no es un deporte de milagros y entonces los datos estadísticos de Cuba en los últimos años, más la calidad que tienen los otros equipos, más la forma en que se ha hecho este equipo, que los mejores jugadores tú no los puedes utilizar en el caso de los lanzadores 15, 20, 30 lanzamientos. Es decir, el director no decide cuántos lanzamientos puede hacer su figura estelar, aunque esté ganando un juego por una carrera. En esas condiciones no se puede lanzar. El análisis de MLB da que Cuba puede incluso estar entre los cuatro primeros equipos porque le puede ganar a Corea del Sur. Tenemos una ventaja con el picheo, el picheo que tenemos en este clásico no lo habíamos tenido nunca. Y pienso que todo va a depender de cómo llegue Luis Roby Morán, cómo llegue Moncada, el bateo de España, Lorenzo Quintada, que debe ser el receptor titular y lo que pueden aportar los otros muchachos. Yo creo que el equipo de Cuba no va a pasar la primera fase porque han echado cinco jugadores de preparación y no andan muy bien. La expectativa de nosotros como cubanos es luchar y luchar y la última palabra de la bici terreno.